Sí, no hay atención, no nos quiere, parece que el señor Aldiaga no quiere dialogar con nosotros, pero lamentablemente los alimentos que están llevando no están en óptimas condiciones, tal es así que han tratado de comunicarse, de concertar con cada uno de los destinos de las ollas, pero están, no sé cuál es el problema, seguro que no quiere que se investigue, no quiere que se denuncie o se reclame que los alimentos necesitamos las ollas comunes, Sí, necesitamos, pero no estamos mendigando, nosotros hemos hecho nuestro trabajo de recuperación de alimentos, pero en óptimas condiciones, con inocuidad, porque es toda una capacitación. Ahí estoy viendo papayas podridas, podridas. Así es. Eso es lo que les están llevando. En condiciones que no son aptas para un ser humano y eso es lo que nos preocupa, y ojalá que se den cuenta, ¿no? Discúlpame, Fortunata, lo que te voy a decir. Discúlpame lo que te voy a decir, tú has dicho para condiciones humanas, mi mamá cría chanchos, mi mamá no le da eso a su chancho, no le da. Ella es muy exquisita con lo que le da. Imagínate, si yo conozco cómo ella cría a su chancho, no le daría eso. Y eso es lo que les están dando las ollas comunes. No, no es bueno ni para los animales, ni porque está lleno de hongos. Exactamente, es lo que dice mi mamá. ¿Cómo yo le voy a dar hongueado a mi animalito? ¿Cómo va a comer así? Entonces ella de pronto compra zanahorias, por ejemplo, pero las zanahorias que han sido mal cosechadas, que están cortadas, pero que no tienen nada de hongos y están podridos porque podría darle alguna infección a sus animalitos. Entonces ella los cuida, sus chanchitos. Y ahora yo estoy viendo acá, estoy viendo acá que son papayas podridas, pimentones podridos, tomates totalmente hongueados. Miren ustedes, ahí están las imágenes que estamos viendo en pantalla. Estos son los alimentos que estaría la señora Sofía Ayala, que es de pronto ahí la broadcaster, la mafia de las toneladas de comida, dándole a las ollas comunes. Imagínense ustedes, este es el trabajo de la Fundación de Lima, en que hablaba el señor López Alea, que anda amenazando a todos. Ay, voy a denunciar difamación agravada, difamación agravada, difamación agravada a todo el mundo. Y no quiere hablar con nadie porque se alucina un virrey. Eso les encanta a los peruanos, les encanta el maltrato. Y estos alimentos, ustedes, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Los están descartando, Fortunata? Lamentablemente nos ocasiona un gasto porque llaman a las presidentas de cada olla común. Ellas por necesidad tienen que bajar contratando carros, pensando que los alimentos llegan en buenas condiciones, pero lo que nos ocasiona es más gasto. Aparte de llevar todo podrido, escogen, llegan con dos kilos, tres kilos. No se le puede reclamar porque reciben amenazas. Así como a mí también me mandó carta notarial y a las compañeras también han dicho que no. Si se meten, se meten con un monstruo. Entonces se quedan calladas ahí en miedo de reclamar. No se pueden, no se sienten con capacidad de denunciarlo.